¿Qué dijeron algunos candidatos y personajes importantes en la política después de las elecciones? Acá tenéis los momentos más relevantes. Primer video, Miley habló del cambio. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Segundo, Schiaretti felicitó a Maza. En el caso de nuestra provincia de Córdoba, quiero felicitar a quien resultó el candidato más votado en la provincia de Córdoba. Me refiero a Javier Miley. Mis felicitaciones para él, porque fue el candidato más votado en la provincia. Y quiero también agradecerles a los cordobenses que nos votaron y nosotros conseguimos como fuerza política superar a los dos espacios que expresan la grieta. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Maza. Con Javier Miley tenemos diferencias. Por eso hemos competido. No las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo 22. No los vamos a abandonar. Tanto Luis como yo siempre los vamos a defender. Hoy creemos que hay que abonar fuerzas para un objetivo superior. Como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Cuarto. Maza llamó a la unidad nacional. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Quinto. Luftho declara que Bullrich le dio vergüenza. Además de la falta de respeto, vos decís bronca en ojo a mí, lo que me dio la conferencia de prensa es vergüenza. Me dio vergüenza para con las cosas que estuvimos diciendo en la campaña. Me dio vergüenza para las cosas con las que militamos día a día. Me dio vergüenza para con los principios que queremos que rijan en la Argentina con respecto a la convivencia democrática, los derechos del otro. Me dio vergüenza. Hoy viene una conferencia de prensa. Nuestra candidata, que ya no lo es, insisto, la fórmula ya no tiene ni siquiera validez legal, desdecirse de todas aquellas cosas que dijo durante la campaña. Sexto. Milley asegura que está dispuesto a recibir a Bullrich. ¿La llamaste a Bullrich? ¿Ella te llamó a vos? No, todavía no hemos hablado, pero... ¿Pero no tenés problema? No, para nada, no solo que no tengo problemas, sino que hoy creo que fue Luis que en una entrevista me preguntó si yo estaría dispuesto a recibir a Patricia dentro de nuestra estructura. ¡Tábula rasa! ¡Es tabula rasa! ¿Que sea Ministra de Seguridad, por ejemplo? Por ejemplo, encantado de la vida. ¿Te gusta como Ministra de Seguridad? Obvio, claro. ¿Por qué obvio, claro? Porque cuando tuvo la función lo hizo bien. Yo nunca le cuestioné su accionar como Ministra de Seguridad. Séptimo. Bullrich se defiende de las críticas. ¿Cómo se toman las críticas de los dirigentes de su propio espacio político? Gerardo Zamora, Martín Lustó. Mire, son críticas que, en primer lugar, nosotros ganamos unas PASO. Gerardo Morales, por favor. Sí, nosotros ganamos unas PASO. Le ganamos las PASO a todos, a Gerardo Morales, a Lustó, a Larreta. Así que tenemos una legitimidad, que no solamente es la legitimidad de haber sacado el 24% de los votos en las elecciones, 6.200.000 personas que pusieron la fe en nosotros, sino además ganamos unas internas. Entonces tenemos una legitimidad construida en base a esa representación. octavo, Larreta critica a Milley. Milley es un nuevo populismo, es un salto al vacío. Y yo no creo en nada de lo que propone. No lo creo. Milley está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas. Son ideas peligrosas. Y además, agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión y a la agresión. Y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. Basta de agresiones.